Buenos días amigos y amigas, yo soy Jorge Piñera Cabrera. El día de ayer fue un video muy corto, pero hoy vamos a complementar la información. Nos quedamos en que se tiene la primer renuncia en el gabinete. Todo apunta a que hay diferencias muy sustanciales con la Secretaría de Hacienda. También coincide que se les está pidiendo a los servidores públicos federales una declaración patrimonial. ¿Esto por qué? Pues definitivamente hay muchas cuestiones en donde se han colado también gente del PRI, del PAN, del PRD en Morena. Entonces, esta es una especie de curación en la cual tienen que ratificar realmente si son los bienes que realmente tienen, que declararon. Si no, pues están a tiempo de hacer una modificación. Pero realmente esto ya empieza, se puede decir, el show, empieza lo que todos los mexicanos queremos, que es que empezara a que haya culpables de todo lo que nos sucedió. Y esto, pues realmente tiene que ser nuestro presidente, a pesar de que está día a día dando conferencias de prensa. Y quiero decirles también un dato muy significativo. No, desde que tomó posición no ha descansado ningún día, entonces también los sábados y domingos son días de trabajo, en los cuales pues hay un dicho que pues mientras el enemigo duerme, nosotros hay que trabajar, ¿no? Entonces, creanlo que en esos sábados y domingos, pues ha recopilado más información, más denuncias sobre, pues también los actos de corrupción y también, ¿por qué no?, gente de su gabinete que no está haciendo su trabajo. Y pues en esta situación de Germán Martínez, pues es un poco, pues, confuso, pero también da a entender una situación que pues se tienen que afinar muchas piezas con la Secretaría de Hacienda, con otras dependencias. ¿Por qué? Porque se hace un ahorro en los gastos del gobierno, pero también es cierto que, pues si no se ejerce ese presupuesto, pues algo se dejó de hacer, ¿no? Entonces, pues no es administrativamente, pues bueno que te sobre dinero. Bueno, posiblemente si estás ahorrando a manera personal, a manera familiar, pues sí puedes darte esos lujos de examen sobre este dinero, pero es un foco rojo de que pues este dinero no se invirtió en algo que pues se tenía previsto, ¿no? En este caso, pues a nivel familiar, a nivel, pues en nuestras casas, pues sí podemos nosotros saber si es un ahorro o todavía las cuestiones que se tenían que reparar o cambiar, pues todavía aguantan un tiempo. Entonces, acuérdense que todo utensilio, inclusive hasta nosotros mismos, pues tenemos una fecha de caducidad, ¿no? Efectivamente, por eso están las edades laborales y por eso es que, pues en cierta edad, pues uno ya no hace lo mismo que hacía que cuando estaba más joven, pero eso no implica de que pues nosotros podamos con el paso del tiempo perfeccionarnos y tener la experiencia para ser más perfeccionistas. Entonces, ese punto, pues durante el proceso neoliberal, pues se perdió, porque para las empresas que estuvieron con el sistema económico neoliberal, pues ¿qué hacían? Pues contrataban a puros jóvenes, las gentes de recursos humanos eran puros jóvenes y a partir de los 35 años, pues ya dejaban las personas de ser útiles. También en el mismo gobierno federal, ustedes pueden ver todavía las convocatorias para entrar a dependencias federales, pues que tienen esa edad límite, pero fíjense que es algo significativo. ¿Por qué? Porque se pensó durante el sexenio de tanto de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, Vicente Pox, Ernesto Cerillo, Carlos Salinas Gortari, y pues también lo que es Miguel de la Madrid, también López Portillo, pues que para nutrir las dependencias y los cuerpos policíacos, pues necesitaban gente joven, gente fresca. Pero el fracaso mayor ha sido siempre de que los jóvenes son altamente corruptibles y pues llegan a un puesto de seguridad, a un puesto donde se necesita más que experiencia, habilidad y sobre todo supervivencia y sentido común, entonces pues el sistema los atrapa y se los cobre. Entonces debemos de replantearnos esa situación, algo que es admirable y que pues no es que yo le dé en muchos puntos la razón a Estados Unidos, pero fíjense que en la Guardia Nacional que está en Estados Unidos y que se nutre de elementos retirados o excombatientes de las guerras, pues hay gente con, o sea, de mayor edad, de los 35, y pues hacen un trabajo extraordinario, cosa que pues aquí es lo que necesitamos es felicidad, necesitamos experiencia y sobre todo que estén comprometidos con México, ¿no? Y en este caso con la corporación. Esta situación de estar comprometidos y que pues tener el patriotismo como lo veníamos viendo en otros videos, pues es de algo que adolecen todos los mexicanos. En este caso como lo planteábamos, la filosofía y esto es una cuestión del seno familiar, pues que estamos acostumbrados a ver nosotros por nuestros intereses y luego los demás. Entonces, eso mismo lo reproducimos en la escuela, lo reproducimos en el trabajo, en nuestros negocios y damos como resultado pues una sociedad indolente a la cuestión, ¿no? En este caso, pues yo les aseguro que la mayoría de las personas pues nos han puesto a investigar qué es realmente una contingencia ambiental, cuáles son los efectos tanto físicos, biológicos y tanto sociales y económicos. Entonces, pues al no analizar esa situación, pero fíjense lo que es más alarmante a nivel familiar, ¿no? Bueno, platicamos de todo menos de situaciones que nos deberían de interesar, ¿por qué? Porque al final de cuentas es nuestra salud y pues hay ciertas cuestiones que debemos de evitar y sobre todo siempre nos vamos hacia lo mediático. ¿Qué es lo mediático? Entonces, pues nosotros no podemos cambiar la situación, la contaminación va a seguir, va a seguir totalmente los coches contaminando, pero fíjense que otra de las cosas es también la contaminación por la combustión. Nosotros utilizamos el gas natural. Entonces, pues también, o sea, en su totalidad los quemadores que tenemos en nuestras casas, en nuestros boilers, no les damos el mantenimiento debido, ¿para qué? Para que se queme el mayor porcentaje de ese gas. Entonces, pues es imposible que se queme el 100%, pero con un buen mantenimiento tenemos un alto porcentaje, un 95, 98% y ese gas nos escapa a la atmósfera. Entonces, como pues no verificamos nuestras tomas de gas, entonces a la hora de usarlo, pues ese gas también se escapa a la atmósfera y es más caliente que el aire común. Entonces también se contribuye a que se caliente el ambiente. A lo mejor es muy poquito, pero imagínense, multiplíquenlo por millones de habitantes que vivimos en la Ciudad de México y en las zonas conurbadas. Entonces, pues ya es una situación un poco más fuerte, ¿no? También la situación de la basura. La basura, pues también hay que separarla, la orgánica, la inorgánica, y sobre todo tenemos desechos tóxicos. Esos desechos tóxicos los tenemos que depositar en contenedores especiales para que sean tratados de una manera especial. Entonces, muchas veces por el descuido los mezclamos con la basura común y pues como resultado, pues también donde están los depósitos de basura, pues se contaminan y eso se vierte en el subsuelo, en los drenajes, y pues después ya tenemos esas sustancias por todas partes. Pero regresemos al punto que, pues, debemos de tener esto un poquito más en cuenta. Es que ya, este, van a empezar a, tenemos que empezar a ver individualismo que el gabinete de Manuel López Obrador, y sobre todo, o sea, tienen que empezar a despegar. Esos funcionarios tienen que empezar a demostrar por qué es que están en esos lugares y que tienen que dar, este, resultados al pueblo de México. ¿Por qué? Porque el presidente solito no puede. Y también, este, eso va por toda la ciudadanía, por todos los que votamos. Nosotros tenemos que hacer nuestra labor, en este caso, denunciar los actos de corrupción, denunciar a los funcionarios actuales, este, también, este, por esos temas de corrupción. No importando de que, pues, en este caso, que sean mismos de Morena, ¿no? Acuérdense que hubo una incrustación de gentes que, pues, estaban antes en el PRI y el PAN, en el PRD, y, pues, llegaron. Extrañamente llegaron, ¿no? Extrañamente los tenemos en puestos, este, dirigiendo un municipio, presidentes municipales, diputados y senadores locales, diputados y senadores federales, inclusive, si los gobernadores, pues, no llega tanto, pero, pues, se puede dar el caso. Entonces, y están en secretarías de Estado, ¿no? Tal vez el caso, pues, yo, la verdad, pues, hago una crítica muy fuerte hacia la incrustación de Ardelio Vargas Rosado a la campaña de Barbosa, ¿no? Tal parece que, pues, no terminamos de aprender la elección los mexicanos, o, inclusive, pues, no somos los mexicanos, sino los mismos políticos. Entonces, en este caso, pues, el candidato a la gobernatura, pues, debe de pensar dos veces y debe de ver el historial de las personas que añaden, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como dice el dicho, ¿no? El ser humano es lo que come. Si tú comes verduras, pues, entonces vas a estar sano, comes, este, balanceado. Pero si comes puras grasas, si comes, este, cosas, alimentos chatarros, pues, tu cuerpo va a estar, de alguna manera, pues, mal, ¿no? Entonces, por eso vienen las enfermedades posteriores. Entonces, esto es igual, ¿no? O sea, no por, pues, de alguna manera querer asegurar, pues, también que vayas a poner en peligro estas cuestiones, ¿no? Acuérdense que, como dice el dicho, la información es poder y este señor Ardelio Vargas es experto en información. Y, pues, el historial, pues, ahí se los dejo de tarea para que investiguen quién es esta persona. Entonces, vienen las elecciones del 2 de junio en donde tenemos la oportunidad, la ciudadanía, pues, darle la estocada final al PRI, al PAN y al PRD. En este caso, pues, que si ellos no tienen una votación aceptable van a perder el registro. Pues, la verdad, este, yo les invito a toda la ciudadanía a que voten a favor de Morena y, pues, sobre todo, que ya terminemos con este asunto de estos partidos corruptos que, pues, no hicieron 90 años. Y si no lo quieren creer, pues, vean en qué estado está el país. Pregúntenle, o sea, realmente es una desgracia lo que sucedió en Pemex y en Cefé. Para revertir esta situación, pues, no se va a llegar al momento como estaba antes. Y esa situación de que éramos exportador y productor de petróleo, pues, se nos fue de las manos. Y, pues, de alguna manera, pues, tampoco no es nuestra culpa porque, pues, nos enseñaron a ver los medios de comunicación, a ser manipulados. Entonces, ¿cómo perdemos algo que nunca fue de nosotros? Pero la situación es de que, pues, si Pemex se hubiera aplicado, si Cefé se hubieran aplicado en las ganancias, si se hubiera aplicado hacia el beneficio social con otro tipo de funcionarios, con otro régimen, pues, estaríamos hablando de que, pues, estaríamos en un paso como China, como Corea del Sur, como Singapur, como la India, como Brasil, en donde, pues, están llamados a ser potencias mundiales. México, pues, afortunadamente, tiene una economía, pues, muy grande, pero el problema que tenemos es que somos maquiladores y dependemos totalmente del extranjero. No producimos nuestra propia tecnología. Esto se está revirtiendo, pero, pues, llevamos muchos años de atraso en relación a los punteros, ¿no? En este caso, pues, la muestra está en, pues, los países europeos que, pues, lejos de, pues, ahora sí que haber avanzado después de la Segunda Guerra Mundial, como lo hizo Japón, pues, ahorita despiertan con una realidad muy cruel, ¿no? La cual, donde, pues, dependen de la OTAN, dependieron siempre de Estados Unidos y, pues, su defensa de su territorio, de su soberanía, ya como Unión Europea, pues, depende de Estados Unidos. Cosa que, pues, aquí en México, pues, tuvimos un mito que nunca fue real, el cual que decían, pues, ¿para qué invierte México en sus fuerzas armadas? ¿Para qué queremos armas si Estados Unidos nos defiende? Pues, acuérdense que Estados Unidos tiene socios, no amigos. Y, pues, está muy, muy manifiesto de que, pues, Estados Unidos no nos va a defender, que México se tiene que defender solo de cualquier amenaza que tenga, únicamente, pues, eso sí, con ese famoso tratado de Bucarelli que lo seguíamos religiosamente y que, pues, realmente sus bases nunca fueron, este, jurídicas y el sustento, pues, este, nunca fue real, sino que de ahí viene, pues, las traiciones a la patria, las deslealtades y, pues, la corrupción y el nepotismo, ¿no? A muchos les convenía que, pues, tuviéramos esa idea de que, pues, teníamos que ser subordinados económicamente, políticamente, socialmente, culturalmente, militarmente a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eso le daba ventaja a las personas que nos gobernaban. Pero, pues, hoy en día que, pues, modestamente las Fuerzas Armadas producen sus propios suicides, sus propias municiones, están produciendo sus propios coches blindados y ahorita viene la compresa, ¿no? De que se va a incorporar tecnología mexicana para tener nuestro primer avión de reconocimiento y de ataque ligero y que es tecnología 100% mexicana de Oaxaca e Aerospace y está otro proyecto que se llama el Alcon 2. Entonces, pues, vamos a empezar a hacer autosuficientes. Los astilleros militares navales también están produciendo los buques que necesitamos. y dicen, pues, ¿por qué necesitamos defendernos? Porque, por una simple y sencilla razón, tenemos a un lado a la primer potencia mundial, la primer potencia económica y esta potencia que basa su economía en la guerra, en la invasión. En este caso, pues, nos quitó más de la mitad de nuestro territorio. nos quitaron también el 78% de nuestras reservas de aguas profundas y someras en el hoyo de Dona y, pues, la historia se repite con presidentes entreguistas. En este caso, ya está saliendo a la luz pública, ya estamos empezando a mencionar a un presidente que se... que tenía, pues, muy poca información pero a la vez contribuyó al saqueo mayor que ha tenido México después de... que nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio y que fue el saqueo petrolero que fue llevado a cabo por los Clinton. Entonces, este... no debemos nosotros de bajar la guardia. Ahora sí que, como decía el extinto Ruiz Masiu, los demonios están sueltos y estas personas en clase política, el PRI, el PAN, el PAN, no están muertos, sino están tratando de dominar a Morena, están tratando de incrustarse y de cierta manera lo lograron pero no cuentan con la ciudadanía y no cuentan con la supervisión fuerte de Morena. Y ahorita no les estamos pasando ningún pelito. Acuérdense que tenemos como presidentes municipales en muchas localidades a personas que fueron tres veces presidentes municipales por el PRI, por el PAN, por el PRD que ahorita están en Morena. Entonces, esta situación pues hay que vigilarlos. El momento es del pueblo, el momento es de los mexicanos. No dejemos que nos suceda de nuevo que nos vuelvan a saquear, que volvamos a ser explotados y pues recuerden que la esclavitud sí existe y se llama la esclavitud laboral y económica y de la cual pues yo creo que todo el pueblo de México sabemos de qué estamos hablando. Sabemos de lo que es el nepotismo, tráfico de influencias, influyentismo que está incrustado en las secretanías de Estado transformado en funcionarios públicos que pues piensan y quieren pasar de noche desapercibidos para colarse en la nueva administración pero pues va a estar difícil y estén pendientes de esas declaraciones patrimoniales extemporáneas que se está pidiendo por parte del gobierno federal pues hay que estar pendientes precisamente es un material para que toda la ciudadanía también engañemos y veamos por qué porque esas declaraciones patrimoniales son públicas pueden ser consultadas entonces si hay funcionarios públicos de esa administración y de la anterior administración que se niegan y que hacen su declaración patrimonial confidencial estamos hablando de una razón muy poderosa y esa razón muy poderosa puede ser estar ocultando los bienes malhabidos o producto del robo al erario público a las dependencias federales o también evasión de impuestos acuérdense que pues la clase empresarial que en este caso no somos la población de México sino son las empresas que contribuyeron con el sistema neoliberal que les condonaron impuestos y ahorita también voy a hablar del señor flamante Miguel Ángel Mancera que se la pasó todo su gobierno alabando y pues no contradiciendo a Enrique Peña Nieto y pues lo convirtió en su cómplice y también tiene lo suyo entonces pues ahorita acobijados varios funcionarios públicos de la antigua administración o ex funcionarios públicos también del PRD del PAN acuérdense que son senadores y diputados plurinominales y que están tratando de que pues no haya un cambio y sobre todo también salvar su situación pero acuérdense que también ya se creó y ya está funcionando el instituto de lo robado a México entonces esta institución pues va a regresar los bienes el dinero pues que los funcionarios públicos y los delincuentes las organizaciones criminales no justifiquen y se va a aplicar en los poblados más pobres y también otro de los temas pues no dejen de ir a preguntar por los programas sociales en este caso directamente pueden preguntar vía internet pueden ir también a meter una queja o una denuncia por no recibir estos programas a la oficina de comunicación social también de la presidencia del palacio nacional y también de atención ciudadana y también pues directamente ir a ver las áreas donde corresponden donde levantaron los censos de bienestar y pues no aceptar esas respuestas que dan en las cuales dicen pues que son muchos mexicanos y que no hay tantos recursos ya el presidente dijo que es universal es para todos los que tengan derecho lo van a tener y pues esos funcionarios si no quieren ahora sí que trabajar o quieren dar esos apoyos a sus amigos familiares o su círculo político cercano pues hay que hacerles la vida pesada y no hay que dejarlos más pisotearlos no hay que dejarles a ver qué pasa a ver qué es lo que sucede con este cambio no el cambio somos nosotros cambio de actitud cambio de paradigma y pues tenemos que exigir lo que es de nosotros así como nosotros pagamos durante años los impuestos y los grandes empresarios los grandes consorcios les condonaron impuestos y en este caso a nosotros no nos condonaban nada en este caso pues debemos de aplicársela también a ellos y debemos de estar pendientes imagínense fueron objetos del rescate del Fobaproa fue una deuda que adquirió el gobierno mexicano pero quiero decirles que no es el gobierno mexicano esa deuda lo de la debemos el pueblo de México usted yo sus hijos sus nietos y difícilmente nosotros vamos a ver que se pague entonces pues no creo que ustedes quieran estos grandes empresarios todavía que los rescataron y todavía que pues quedaron en ceros y todavía que se hicieron más ricos más millonarios todavía los gobiernos anteriores corruptos les condonaron impuestos y cantidades que pues están ahorita de darse a conocer y al igual para el silencio para que no se diera a conocer todos los que pagaron a los medios de comunicaciones convencionales cantidades que ni usted ni yo trabajando en años las vamos a ver yo creo que ni ustedes juntos este aportando cierta cantidad le llegamos a la cantidad de dinero que que les pagaron a los medios de comunicación y sobre todo ahorita que lo vemos reflejados que comunicólogos tienen estaciones de servicio de gasolina imagínense o sea mientras usted y yo estamos en el metro en el servicio público sufriendo asaltos teniendo que pararnos muy temprano teniendo que pues sufrirle ¿por qué? porque si los que tienen automóvil y no tienes dinero y no tienes para la gasolina pues es más caro entonces estas personas con la mano en la cintura pues les condonaron impuestos y pues todavía fueran buenos como para decir bueno le vamos a pagar una buena cantidad le vamos a pagar todas sus prestaciones a los negociadores pues no eso tampoco no fue cierto todo esto fue pues una parza una una mentira un circo en el cual pues nos de hasta arriba y ahora sí que la clase empresarial los ricos que es el 4% de un 100% de la población mexicana pues hacían más ricos y vivían como reyes mientras el 96% de la población de México vive al día tratando de sobrevivir tratando de pues satisfacer las necesidades este económicas de una familia con los gastos de una casa entonces pues no es justo que estas personas pues también ahorita fíjense tanto llega el descaro de que se ampararon para que esa información fuera pública entonces el miedo donde anda el burro pero no hay que dejarnos que se vuelvan a burlar de todo ya los tenemos identificados ustedes mismos nos pueden identificar imagínense las cadenas comerciales que de la noche a la mañana desaparecieron y de repente se adicionaron otras empresas de repente aparecieron bastantes centros comerciales bastantes centros de entretenimiento en todas partes bastantes tiendas de competencia en cada esquina en donde pues ustedes ya se imaginan de quienes estamos hablando los dueños realmente del dinero de México entonces pues no hay que aflojar la situación bueno pues muchas gracias yo soy Jorge Tineda los ven mis otros videos denle like a mi video suscríbanse a mi canal y aprieten la campanita para que cada vez que subo un video les llegue la notificación y nos vemos más tarde hasta luego chau 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 chau